Recién estuvimos en la presentación de cada uno de los profes. Bueno, él dijo, yo no soy profe, soy integrante de bochas. Lauti, una responsabilidad como bochófilo federado de presidir. Los bochófilos siempre nos traen buena información. Lo hemos hablado, a veces a lo mejor son reticentes en hablar o en traer imágenes, pero me parece que va a ser un año muy bueno, muy dinámico, muy activo. Recién lo vimos con todos los profes, bochas como parte del club, y siempre traen buena noticia y donde van siempre se traen una copa o primeras posiciones. Sí, la verdad que sí. Hemos arrancado el año ya trabajando fuerte para juntar fondos para poder costear todo lo que lleva. Si bien no es un presupuesto muy grande lo de bochas, pero es un costo que hay que juntarlo, hay que respetarlo, porque hay que cumplir con una afiliación. Y bueno, ya arrancamos con una apoyada que va a ser para el 18 de marzo. Las expectativas son buenas y bueno, a seguir trabajando todo el año. Lauti, tiene nuevamente como siempre en el mes de julio, semana aniversario del club, el torreo, la fecha la van cambiando todos los años con la asociación Rosense. Sí, este año, bueno, tratamos de mantenerlo siempre. Este año va a ser el 8 de julio, el torneo local de bochas de Atlético de San Gerardo. Va a haber el 23 de junio una clasificación para el campeonato provincial de dúos de segunda categoría, que también va a ser sede Atlético de San Gerardo, así que va a estar lindo. A ver, Lauti, ¿cuántos bochófilos federados tiene hoy Atlético? ¿Por qué vemos adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad? Alrededor de 20 y no solamente de aquí de San Gerardo, tenemos chicos de Díaz, de Las Rosas, y la verdad que es un grupo lindo, bueno, estamos tratando de reunirnos y estar bien juntitos para poder arrancar esta temporada lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Pueden volver los tradicionales asados en la cancha de bochas, no solamente para los bochófilos, sino para invitados, gente que quiera reunirse, comer algo, tomar algo? Sí, las canchas están abiertas de miércoles a viernes, los viernes hay comidas todos los viernes, así que la gente que por ahí anda sin saber por dónde ir a comer algo, está abierto, ahí siempre está muy bien atendido, lo tiene la familia de Guizamor, está Kike con su señor y sus hijos, está la verdad muy bien atendido, se los recomiendo si alguien quiere pasar a comer alguna noche por bochas, vaya porque va a ser muy bien atendido. Muy buena chomba, la mostraron el año pasado, ¿sigue esta chomba con los sponsors, con el escudo que los ha representado en todo el país? Sí, sí, vamos a seguir con esta chomba y vamos a ver si más o menos a mitad de año hacemos alguna indumentaria nueva para este 2018, ¿no? ¿Y qué día, a ver, siempre la pregunta, qué día entrenan? Porque acá tenés en cada disciplina tal día, tal hora, ustedes, que no hay un profe, un instructor, pero qué día entrena el bochófilo dependiendo también de la cuestión trabajo. Y el bochófilo arranca después del horario de trabajo, sería más o menos de 8 de la noche hasta 11 o 12 de la noche, casi todos los días, de martes a viernes, y bueno, es también como toda la disciplina, ¿no es cierto? Requiere también de una preparación.